Una persona que tiene un buey llorando para la tierra, pregunté a un niño el buey y la tierra que estaba muy cansado, le preguntó al dana que pude hacer para no trabajar, el dana dijo que se hiciese como el que estaba amado para no cober esta noche, el buey le hizo caso al día siguiente, ya que decía que el que no tiene la granja grande para tener tanta sabiduría, pero ellos no sabían que el agricultor no se sintiera de todo, al que el siguiente agricultor puso a trabajar el arma, ya que el buey no comía, con lo que al cabo de unos días el arma se encontraba igual que cansado con el buey, le dijo una mentira, no importa el buey, que el dueño no mandaría que fuese comiendo para la tierra, sino no echaba a trabajar una vez, el buey que el siguiente es un carácter, el día siguiente nuestro montaje de los baños de la tierra, sino que no hay que comprar, en el mercado compró un yugo para que el negocio trabajase en el buey.